La mesa de la Asamblea Regional de Murcia ha admitido a trámite este lunes la moción de censura que presentó el pasado viernes el Grupo Parlamentario Socialista contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, que se encuentra investigado en el caso auditorio. La moción, presentada el viernes por el Grupo Socialista con la firma de sus 13 diputados, ha sido admitida por los integrantes de la mesa con ciertas objeciones de los dos diputados del PP. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha advertido que si el proceso soberanista catalán no culmina con la independencia, el Estado español está dispuesto a todo, sin límites, a la amenaza pero también a la venganza en asuntos como la lengua o el modelo de convivencia. El Partido Demócrata Europeo de Cataluña ha celebrado un acto de inicio de la campaña por el SÍ en un eventual referéndum de independencia y celebrado en el Teatro Nacional de Cataluña con la asistencia de unas 2.000 personas. La Fiscalía Superior de Cataluña ya ha abierto diligencias de investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a los preparativos del Gobierno para la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. El Grupo de Unidos Podemos ha registrado este lunes una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a suprimir íntegramente del Código Penal el artículo 578, algo que en la práctica eliminaría la tipificación explícita del enaltecimiento del terrorismo que protege a las víctimas del descrédito, menosprecio o humillación. En el texto registrado por el Grupo Parlamentario y presentado por Pablo Iglesias con la intención, según ellos, de salvaguardar la libertad de expresión y evitar que nadie pueda ir a la cárcel o ser inhabilitado por escribir un mensaje en las redes sociales como Twitter o Facebook, se urge al Gobierno a llevar el cambio de normativa al Congreso en el plazo de un mes. Protegidos por un formidable dispositivo de seguridad, los jefes de Estado y de Gobierno europeos reivindicaron la unidad de Europa, ya sin Londres, con la firma de una declaración solemne y arremetieron contra los nacionalismos ante el temor de que Francia o Italia acentúen la pesadilla populista. Los líderes, ya sin la británica Teresa May, eligieron la misma sala en la que se firmó el Tratado de Roma hace 60 años para reivindicar la unidad europea tras el doloroso Brexit que se avecina. Los jefes de Estado y de Gobierno firmaron una declaración solemne que quiere ser una especie de acta de nacimiento de la nueva Europa 27. Finalmente, el Parlamento murciano ha admitido a trámite la moción de censura del Partido Socialista contra Pedro Antonio Sánchez. El PSOE ha presentado una moción de censura en el Parlamentario Autonómico contra el presidente murciano Pedro Antonio Sánchez, investigado en el caso auditorio. Asimismo, propone como candidato a presidente a Rafael González, secretario general del PSOE de la región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Por ello, solicitan a la mesa de la Asamblea Regional que admita este escrito, para que por el Pleno se pueda exigir la responsabilidad política del presidente y del Consejo de Gobierno, mediante la adopción de una moción de censura que le retire la confianza obtenida anteriormente. De esta forma, los socialistas se han adelantado a Ciudadanos. La moción socialista viene refrendada por los 13 diputados, con los que cuenta el PSOE en el Parlamento Autonómico, que integra más del 15% de la composición de la Cámara. Podemos ha arropado, en este caso, al Partido Socialista, ha señalado directamente a Ciudadanos. En cuanto al texto de la propia moción, se recuerda que el presidente regional está siendo investigado ya por prevaricación continuada, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. A ver, compañeros, ¿os ha sorprendido sobre todo nuestros juristas que prosperara, que se admitiera finalmente esta moción? No, la moción se tiene que admitir. Si cumple los requisitos que establezca el Estatuto de Autonomía para la moción de censura, el 15%, me parece, o 15 diputados, si no recuerdo mal, de los parlamentarios regionales murcianos, se tiene que admitir. La mesa del Congreso del Parlamento regional no puede hacer otra cosa. Lo que sí es evidente es que con esa moción de censura se va a retratar mucha gente, y no solamente los que la presentan, el Partido Socialista. Se tiene que retratar Ciudadanos, se tiene que retratar Podemos, y se tiene y se está retratando el Partido Popular. El Partido Popular tiene un presidente de una autonomía, con independencia de que sea inocente, que se mantenga la inocencia, la presunción de inocencia, tal, que está siendo investigado, y yo todavía no soy capaz de entender cómo un presidente de una autonomía que pertenece a un partido y se quiere mantener a pies juntillas, y caiga quien caiga, en el cargo de presidente de una región autonómica, una comunidad autónoma de España, ¿por qué el Partido Popular no ha tomado medidas, respetando la presunción de inocencia, y no permitiendo que se presente una moción de censura que no va a salir adelante? Yo creo que no va a salir adelante, porque yo creo que Ciudadanos y Podemos es un maridaje que todavía está por estudiar y no se ha dado en ningún lugar de España. En política actualmente en España nos puede sorprender cualquier cosa, pero yo creo que no. Pero que el Partido Popular haya permitido, haya llegado al extremo, de mantenerla y no enmendarla, como decía el clásico, y dejar a una persona que está imputada o investigada de varios delitos, con independencia insisto, de que posiblemente sea un ilícito administrativo o una irregularidad administrativa y no llegue a ningún otro tema. Pero en ese caso, si en España estuviésemos en una sociedad democráticamente sana, no pasaría nada porque esta persona voluntariamente, de manera personal y directa, asumiera esa responsabilidad, diese un paso atrás y en la medida en que se resuelva el procedimiento judicial, si sale absuelto, vuelva a ocupar su puesto. Eso pasa o pasaría en una sociedad democráticamente sana, pero ya lo vengo diciendo en otros programas que he tenido la oportunidad. Yo creo que estamos en una situación en España en la que la sanidad de nuestra democracia es para hacernos la mirar. Bueno, yo creo que aquí, si leemos los periódicos, no hay que dar opinión propia, porque realmente resalta todo tanto que llama la atención. Primero, ¿qué tenemos en Murcia? Un presidente que ha prometido que si le imputan se va. Le han imputado y no se ha ido. Primer fallo. Segundo, una oposición que quiere que se vaya como consecuencia de la promesa que ha hecho, pero empiezan no poniéndose de acuerdo ni Ciudadanos ni el Partido Socialista, porque el Partido Socialista quiere que su portavoz sea el futuro presidente y Ciudadano quiere unas elecciones nuevas. Diremos, entre paréntesis, que las encuestas favorecen la subida de escaños en Murcia de Ciudadanos. Es decir, aquí cada uno va a lo suyo. Yo voy incluso más lejos, y os va a sonar extraño. Yo llego a pensar que hay autonomías que no tendrían que serlo, como la de Murcia, Cantabria o la Rioja, que deberían estar metidas en otro tema, porque el número de habitantes que tiene no justifica estos tinglados. Ni tantas autonomías, ni tantos follones, ni tantos líos. Pero en cualquier caso, ahí hay tres partidos que cada uno va a lo suyo. Y que parece ser que la gente, el ciudadano que es por los que tenía que trabajar, está archivado en una azotea y que no sirve para nada, y que se olvidan de él. Está claro que la democracia está enferma. Está enferma cuando nos demuestran la mediocridad de nuestros representantes políticos, como en Murcia, por ejemplo. Es decir, el Partido Socialista de Murcia es un partido sanchista. O sea, se ha declarado abiertamente a favor o favorable Sánchez. Los de Podemos, sin embargo, son arrejonistas. Se ponen de acuerdo con tal de hacer daño al contrario. Es decir, aquí nadie piensa en los murcianos, nadie piensa en la gente de Cartagena, nadie piensa en la gente de La Manga, nadie piensa en ningún sitio. Nada más que en su pecunio, en su posición política. Y el presidente, como tú bien has dicho, Carlos, si firmó que se marcha más, pues que se marche. Que se marche por dignidad personal y por dignidad política. Porque eso lo que hace es daño a la democracia y daño a la imagen del Partido Popular de una forma terrible. Está erosionando la credibilidad del partido a pies juntillas, cada día un poquito más, cada día un poquito más. Porque se empeñan en mantener, en prevalecer que este personaje siga siendo presidente. Y yo creo que lo que debe hacer por dignidad personal y política es marcharse. ¿Pensáis que esto puede derivar en nuevas elecciones en la comunidad murciana? Como así sugiere, parece que pretende incluso Ciudadanos. No sé, es difícil, también alguien decía que iba a dimitir el presidente de la comunidad murciana antes de que se vote. Lo cual ya sería paradójico. Lo que sí que está claro es que detrás de toda esta historia, más que la opción del Partido Socialista, lo que hay es un pulso entre el pacto que ha hecho Podemos con el PP. Allí firmaron una... Ciudadanos con el PP. Eso, Ciudadanos. No sé qué he dicho Podemos con el PP. Efectivamente no. A veces también hay pacto Podemos con el PP. Pero en este caso efectivamente es... Pocas veces. No, no, a veces lo hay, más de lo que nos imaginamos. Ciudadanos con el PP. Entonces, en el pacto escrito se dice que si el presidente es imputado, este dimitiría. Es Ciudadanos quien primero le exige que debe marcharse y ofrece la posibilidad de ese acuerdo con el PSOE para desalojarle. Y es el PP el que le echa un pulso a Ciudadanos y le dice... No solamente niegan su posible dimisión, es que hacen un congreso del PP y dices, ¿quieres dos tazas? Pues ahí las tienes. Ahora es el presidente del PP murciano sustituyendo al anterior. Entonces dice, bueno, pues aquí de qué va esto. Y es cierto, es decir, a todo el mundo la acaba descolocando. ¿Por qué? Porque para hacer una moción de censura que prospere tiene que sumar más que el grupo que gobierna. El grupo que gobierna tiene 22. Para superarle necesitan 23. Y para superarle con 23 necesita el apoyo de los tres grupos. Pues si no, no llega. El PSOE con Ciudadanos son 19. Y cuatro que son de Podemos. Seis de Ciudadanos y cuatro de Podemos, me parece que son. Seis de Ciudadanos y cuatro de Podemos. O se suman los tres o no hay moción de censura. Sería un fracaso. Bueno, ¿qué esperan? ¿Que el tercer grupo se sume al final y cómo se gobierna? Es toda una incógnita. A mí me resulta complicado darle una solución a esta historia. Son soluciones. Lo que quería Ciudadanos era establecer la moción de censura y convocar elecciones. Es una solución. Lo que es cierto es que hay que dar una respuesta. Y lo que está también es cierto es que el PP que las ha tenido, como se la ponían a Felipe II, si es que Ciudadanos no le ha dicho, oye, que os queremos desalojar del poder, lo único que les han dicho es que este señor se comprometió a irse, que se vaya y poned a otro. Esa es la historia. Y, por tanto, volvemos a incurrir en la misma historia. Es el PP el que está poniendo trabas en esta película y está abocando a los otros a una situación bastante inverosímil. Carlos, un segundito. Una moción de censura sin tener la base para ver. Carlos, nos pide la palabra César, por favor. Sí, yo creo que el follón, el lío de todo esto, se lo ha montado el propio presidente, el propio candidato. Y es que dijo que si le imputaban, se iba. Y todos los juristas sabemos que una persona puede estar investigada, lo que antes era imputada, y en el juicio oral y en las previas, al final, se le desimputan. Yo creo que este hombre estaba convencido, y está convencido de que es inocente. Y por eso se las ha puesto de la forma que se las ha puesto. Claro, no sumando el riesgo, no pensando por el riesgo. Porque posiblemente, posiblemente, las investigaciones antes de la apertura de la juicio oral, este hombre quede libre. Y ahora yo pregunto, ¿ese daño, si este señor o el Partido Popular le quita del medio, cómo se restituye? Porque Ciudadanos, un segundo. No, pero es que, estoy otra vez comparando el asunto este con el que pasó con el ministro. Cuando dijo, no tengo papeles en Panamá, ¿os acordáis? Él mismo metió la pata. Pues este hombre ha hecho lo mismo, ha metido la pata. Entonces, a partir de ahí, aparece Ciudadanos. Ciudadanos, lo que pretende es dar un golpe encima de la mesa diciendo que yo soy el partido que en Murcia llevo la batuta. Y se me ocurre presentar una moción de censura sin pensar qué apoyos tiene. Porque el apoyo que tiene es el apoyo del Partido Comunista, anarquista, republicano, de Podemos. Compañeros, ¿pensáis que va a ser un precedente o un primer caso de otras posibles mociones que pueden darse próximamente? Y quizá una muy cerquita, muy cerquita. ¿De Andalucía? Ni soñando. No, más cerquita todavía. Bueno, se llega a decir, y a otros niveles, que la pretensión de Pedro Sánchez. Entonces, si finalmente consigue alzarse con el liderazgo pretendido, es presentar una moción de censura a nivel ya presidencial a Mariano Rajoy. Si me dejas un minuto, termino enseguida. Ciudadanos, lo que pretende, y decía, era dar un golpe encima de la mesa diciendo que yo soy un partido importante porque cada día pierde comba. Pero le pasa igual a Podemos. O sea, llenar el telediario, abrir un telediario con noticias reales, de política real, un Podemos o un Ciudadanos no tiene capacidad para ello. Ahora mismo el PSOE tiene un parón porque está en primaria, pero yo sé que en cuanto salga Susana Díaz, el Partido Socialista empezará a hacer propuestas, empezará a hacer mociones, empezará a dar caña de verdad en el Congreso y vamos a ver realmente la política que hay y hasta dónde aguanta el señor Rajoy. Porque yo os digo una cosa, por mucho que Rajoy diga ahora que no va a haber elecciones, que tal y cual, Rajoy tiene una cosa clarísima. Y es que como vea que le llega la sangre al río, convoca elecciones y está en su derecho a convocarlas. Y por lo tanto, Ciudadanos, lo que ahora es un paño de lágrimas para el Pepe en Murcia, dentro de un año, año y medio, dos años, se va a convertir en un montón de votos a favor del Pepe, porque el votante de Ciudadanos no es un votante de izquierdas. A ver, Carlos, te traslado la pregunta. Vamos a seguir hablando de mociones de censura y ya incluso a una instancia nacional. En caso de que ganara Pedro Sánchez, que repito, no creo que sea así a pesar de que esté haciendo lo que esté haciendo, yo no me cabe la menor duda que sí habría una alianza con Podemos y con los independentistas para un voto de censura a Rajoy. Por lo tanto, es más, hay quien dice que el Partido Popular ya tiene previsto que si se diera ese caso, convocar elecciones antes de que le pudieran ir al voto de censura, porque una vez que se convoca el voto de censura, no se pueden disolver las cámaras. Por lo tanto, yo no lo veo ni aunque ganase Pedro Sánchez. Primero, ese sería el primer injusto que transmitiría a quienes dicen que le están apoyando, porque no tiene capacidad de poner una moción de censura. ¿180 votos? No, no, 186, 176. Sí, pero tiene 180 y tanto con los independentistas. Pero sí, pero no llega, no llega, que te dé una cosa, y no solamente eso, es que el PSOE se desmorona, a partir de ese momento se desmorona del todo. Eso es eso. Claro, hombre, si estamos jugando... ¿Eso le va a importar a Pedro Sánchez? No lo sé, hombre, no, no, pero te digo otra cosa. Lo mismo que cuando se optó por la abstención, no hubo unanimidad dentro del grupo socialista, y hubo diputados que votaron que no, yo estoy seguro que entre los 85 que hoy son diputados, no todos van a votar que sí en esa moción de censura. Por supuesto. Con lo cual, meterse en un galimatías es tremendo, pero aunque votaran todos que sí, no llega, no llega a 176. Me parece que sería... 183. Vamos, sería una auténtica locura meterlos... Pero 173 se junta a todos, a todo el arco. A todos. Sí, claro, pero... Eso es imposible. Pero los independentistas votarían en contra de Rajoy, todos. Vinu votaría en contra Rajoy. Mecemos que los catalanes posiblemente no. Han tenido oportunidad de hacerlo todos en el mes de abril del año pasado, cuando Pedro Sánchez se postuló como presidente del gobierno. Y no lo hicieron más en lo que has dicho. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron más en la conciencia de los diputados del Partido Socialista, en eso que acabas de decir, que los 85 no irían al voto de censura. En eso sí creo. Yo en cualquier caso lo veo inviable. Lo veo inviable. Es decir, no le veo sentido. Mariano Rajoy podrá ser lo que queráis, pero tonto no es. Por eso tiene previsto... Un segundo. Si ha soltado 4.200 millones de euros a Cataluña ayer... No, no ha soltado nada. Lo ha anunciado que no está. Ya está preparando su política y sus historias. Por lo tanto, no es tan fácil. Porque los catalanes están todo el rato con el rollo, ya hablaremos en otro momento, pero al final un bien es pasta. ¿Será que se ha comprado con esa cantidad? Pero aquí son partidos políticos. Estamos hablando de Esquerra, estamos hablando de... Necesitan los votos de Cataluña a Cataluña para llegar a lo que tú dices. No. No, no. Mira, yo te digo, yo sé alguien, yo sé uno de los que no va a votar a favor de esa moción de censura. Te lo sumo si quieres, 183. Te digo yo que hay gente de expresión que no vota esa moción. Yo creo más en la conciencia de los socialistas que no estarían con esa moción de censura que el otro. Yo te digo una cosa, Carlos. Ni Esquerra Republicana ni Jusper sí votaría ninguna moción de censura si no le garantizan un referéndum. ¿Y Sánchez no le cree capaz de garantizarlo? No, porque en cuanto planteó un referéndum hay mucha gente de su grupo que no le apoyaría. Pues al final vamos a lo mismo. Porque el Partido Socialista en conciencia no le va a apoyar. Perdonadme, esta historia no haría otra cosa que rememorar lo ya vivido en el intento de Pedro Sánchez de formar gobierno estableciendo coaliciones. Hubo, de hecho, ciertas reuniones confirmadas en este programa y hubo informaciones que también fueron ratificadas posteriormente en torno a una promesa clara de la celebración del referéndum a cambio de apoyos electorales. Es decir, no sería la primera vez, ciertamente, parte del Partido Socialista no apoyó esas pretensiones de Pedro Sánchez. Hubo incluso esa sublevación, esas disidencias que provocaron la salida. Luego volveríamos un poco a vivir lo que en su momento ya se produjo. No podría hacer nada porque aunque gane Pedro Sánchez la Secretaría General y se ponga y se meta en él, procura hacer mociones de censura, actualmente no puede. No puede porque 28 diputados del PSOE son andaluces y no van a votar a favor de Pedro Sánchez. Sí, yo por retomar otra vez el tema de Murcia y compararlo otra vez con lo que estábamos hablando a nivel nacional. Yo creo que evidentemente en Murcia lo que se va a ver es ese fracaso de la política de Pedro Sánchez de que aquí todos contra el PP podemos sacar algo en claro. Y eso es absolutamente imposible porque es conjugar agua y aceite y el agua y aceite no hacen buen caldo. No se puede juntar una moción de censura PSOE, Podemos y Ciudadanos porque es inviable. Igual que no va a ocurrir en Murcia, que es lo que va a pasar, que la moción de censura va a ser un brindis al sol y es simplemente un ejercicio de responsabilidad política que yo entiendo que un partido político tiene que tomar las decisiones que tiene que tomar y se ha arriesgado presentar una moción de censura para perderla, pero lo que tengo muy claro es que es inviable de todo punto lógico, cuidado, lógico, otra cosa es que nos sorprendan con alguna arbitrariedad ilógica, es que en Murcia ni en España, ya pasó, como tú has dicho, en abril tuvieron la oportunidad de ponerse de acuerdo y es absolutamente imposible porque ideológicamente están en las antípodas, porque Podemos no tiene nada que ver ni con el PSOE ni con Ciudadanos y están en contra del sistema, están en contra del PSOE, quieren comerse al PSOE, quieren destruir Ciudadanos, quieren tocar el poder... Porque eso no es para lo de Murcia, no para Nacional. Sí, sí, pero para Nacional es igual. Porque Ciudadanos no está metido en el voto de censura y tendrían 183 de cálculo. Lo que yo quiero decir, Carlos, es que lo mismo que pasó en abril en el Congreso de los Diputados va a pasar en Murcia si la moción de censura va para adelante. Bueno, yo solo termino en una frase nada más. Hay gente en el Partido Popular que baraja la idea de que si gana Sánchez se puedan convocar elecciones anticipadas. Sí, sí, eso es evidente. Pero si eso lo sabemos todos. Eso es verdad. Eso lo sabemos todos desde la próxima. Se va a parar un año. En Coyecas o Murcia el Partido Popular no deja de tener un camino relativamente fácil y cómodo porque ha ganado históricamente. De hecho, los resultados que sacó este presidente superaron a Valcárcel, que ya eran casi imposibles de superar. Y la franquicia del Partido Socialista en el Partido Socialista de la región de Murcia no deja de ser todavía un nativo de gran partido. Y mucho menos siendo sanchistas, con lo cual eso le va a traer todavía más problemas de futuro. Y si se alían con Podemos, no te quiero ni contar. La región no le va a votar, sinceramente. Ya, pero en Murcia yo creo que el PP ha querido aprovecharse de una situación para no cumplir su palabra. Que era que este se marchase y ha dicho, no, aquí no suman 23, no suman 23 porque no se van a poner de acuerdo y como no se van a poner de acuerdo, yo a este no le hago dimitir. Es más, no le hago dimitir y le nombramos y le hacemos presidente del PP de Murcia. Y eso demuestra la debilidad que tiene la democracia. Y eso demuestra que evidentemente el PP no está comprometido, como dice, con la lucha contra la corrupción. Absolutamente de acuerdo. Ese es el asunto. Y tú decías, evidentemente, dice, no, es que está siendo investigado. Pero el tema es que no se dirime este tema en el ámbito judicial, se está dirimiendo en el ámbito de lo político. Es el que dice que si a él se le imputa, él dimite, y sin embargo no está cumpliendo ese compromiso que además está escrito con Ciudadanos. No hay más. Así de sencillo. ¿Quién estará en breve al frente de Murcia, de la comunidad murciana? Pues seguramente otro candidato del Partido Popular, probablemente. La hipótesis esa que se barajaba de que en vísperas puede renunciar este, pues al final puede hacer que alguno, fundamentalmente Ciudadanos, se decante por no votar la moción de censura. Pero acá, claro, y entonces se haga la investidura de un nuevo presidente en Murcia. Pero luego el Ciudadanos consigue lo que quiere y el Partido Popular también. Porque Ciudadanos lo que ha hecho simplemente ha sido levantar la mano para que se le oiga un poquito, para que tenga algo de repercusión, porque está cada vez bajando más y más y más. Ciudadanos lo que ha estado haciendo es amagando permanentemente y cambiando de opinión permanentemente. Es una torpeza, desde mi punto de vista, es de una torpeza política la del Partido Popular en Murcia, que no tiene igual. Es decir, vamos a ver, si mi candidato, mi presidente, ha dicho que si le imputan se va, ¿cómo se le apoya desde Génova que se mantenga en contra de su primera palabra? Para mí es una torpeza política bastante importante, con independencia que, insisto, no hay caso judicial, o puede que salga suelto, pero es lo que decía Fernando, y estoy absolutamente de acuerdo con Fernando. Es una responsabilidad política, no estamos hablando de cuestiones de corrupción. No estoy para nada de acuerdo que el Partido Popular no luche contra la corrupción. No se está ilucidando aquí esto, se está ilucidando una responsabilidad política, como decía el propio Fernando. Bien, nos tenemos que ir. Chicos, paramos, nos vamos a publicidad. Buenos consejos y a la vuelta, más actualidad. ¡Gracias!